Todo lo que necesitas saber sobre la viruela símica, sus síntomas, periodo de incubación y contagio. Las autoridades de salud de Massachusetts han detectado el primer caso de viruela mono en el país. El Departamento de Salud Pública de ese estado confirmó que uno de sus residentes dio positivo al virus. Se trata de un hombre adulto que recientemente viajó a Canadá, de acuerdo a ABC News. Los Centros de Salud para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, dieron a conocer que se realizó una prueba inicial el pasado martes que indicó la presencia de la viruela símica en el paciente. No obstante, el Departamento de Salud aseguró que este resultado no prevé ningún riesgo para el público. El caso no posee ningún riesgo para el público y el individuo fue hospitalizado y se encuentra en buena condición, indicó el Departamento de Salud Estatal DPH por sus siglas en inglés. El DPH se encuentra trabajando muy de cerca con los CDC, las agencias de salud locales y los proveedores médicos del paciente, para identificar a aquellos individuos que pudieron haber estado en contacto con el paciente mientras fue infeccioso. El hombre fue ingresado al Hospital General en Boston el pasado 12 de mayo, luego de que se le identificara como un posible paciente con viruela símica, de acuerdo a la doctora Erika Shenoy, jefa asociada de la Unidad de Control de Infecciones del Hospital. Por su parte, el Departamento de Salud de Nueva York reveló este jueves que está investigando un posible caso del virus en el estado de un paciente que ya ha sido aislado tras realizarse las pruebas pertinentes. Los resultados de los exámenes aún están pendientes, de acuerdo a ABC. El hallazgo de estos pacientes se da luego de que cuatro casos de personas infectadas con este virus fueran identificados en el Reino Unido. Hasta el momento se han identificado nueve casos a nivel mundial, reportó la cadena. Las autoridades de salud del país están monitoreando a seis norteamericanos que podrían haber sido infectados con el virus, luego de viajar junto a un pasajero que dio positivo al virus proveniente del Inglaterra, según Medscape. Enterarse de los casos en Europa llevó a los doctores a pensar más ampliamente sobre el diagnóstico de los pacientes, dijo Chenoy en conferencia de prensa. La viruela mono es una enfermedad poco común, perteneciente al grupo de los ortopoxvirus. De acuerdo al doctor Mauricio González, la enfermedad es parecida a la viruela común, pero representa menos riesgo. Entre los síntomas que se pueden presentar están la fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y nódulos linfáticos inflamados, aparte de las lesiones en la piel. El periodo de incubación es de 5 a 21 días. Un paciente puede ser contagioso cinco días previos a los síntomas y hasta que las lesiones sean secado y nueva. Piel se ha formado, informó el doctor en su cuenta de Twitter. El primer caso en humanos fue registrado en la República del Congo en 1970 y desde entonces el virus se ha propagado a otras naciones, especialmente al centro y oeste de África, de acuerdo a la cadena. Aparentemente, las infecciones ocurrieron luego de que los infectados tuvieron contacto con perritos de pradera, que estuvieron cerca de animales provenientes de Ghana. En el 2021 se confirmaron dos casos de viruela mono en Texas y Maryland, en residentes que viajaron a Nigeria. De acuerdo a los CDC, todos los casos identificados en Estados Unidos provienen de personas que viajaron recientemente a países donde la viruela símica es más común. Si presenta alguno de los síntomas mencionados, favor de acudir a su proveedor de salud más cercano y realizarse los exámenes pertinentes.